Y yo, y yo, y yo Ojito al dato ¿Os acordáis de estos postres, chavales? ¿Os acordáis del Batman? De la guerra, no, de los Guardianes de la Galacia Del Breaking Bad, ¿os acordáis o no? Esto es vieja escuela, brother Esto era mi antiguo cuarto Madre mía, que recuerdo, chico En fin, chavales Hagamos magia por los buenos tiempos Chavales, el monólogo de hoy trata de lo siguiente De las series Sí, 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 de las series Porque hoy en día con esto del Netflix, del HBO Hay mucho postureo, mucho postureo Y a mi postureo no, a mi postureo no Que te arrebiento Yo, yo, hermano, yo soy fila Netflix, tío Contenido a la hora de manejarlo Netflix, Netflix la puta pasada Tú estás salado, yo tengo HBO, hermano HBO, loco, HBO, tío No, vea, hijo ¿Y qué series ve en HBO, tío? Pues yo veo Juego de Tronos, hermano Juego de Tronos, Juego de Tronos, hijo Y aparte de Juego de Tronos ¿Qué más ves? Eh... Pues no veo ninguna más O sea que estás pagando 10 pavos de HBO Para ver la máquina de Juego de Tronos Eh... Sí... Eso es Eres una máquina, tío Te quito el sombrero Madre mía con el puto postureo de Juego de Tronos En cambio yo, familia Sí soy un seriefilo pro ¿Vale? Por lo tanto Hoy vengo a hablaros de 5 series Que están de moda O han estado Pero que a mí no me cuadran Que por muy buenas que sean Ahí hay gatos encerrados Y no hay por dónde pillarlas No me las creo Dragon Ball Super O Dragon Ball en general ¿Dónde vas, Juan? ¿Dónde vas? ¿Quién coño se cree eso? Y no me refiero a... A las transformaciones superguerreros O los Kamehameha No, 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 no No os confundáis Yo me creo en los Kamehameha Yo me he tirado peo un domingo de resaca Que eso ha acabado con la vegetación Eso ha tirado árboles Árboles desplomados con el peo que yo me he tirado Veneno Eso es veneno Por lo tanto, por supuesto que me creo en los Kamehameha A muerte con los Kamehameha Lo que no hay Dios que se crea Es que Goku y Vegeta Sea, sea, colega Vamos a ver, Goku Vamos a ver, Goku A ti que hay que hacerte para que no te enfade con alguien Y yo, tú eres tonto Y yo que Vegeta vino a aniquilar mundo, pichorra Es que he visto un grupo de amigos Que salió a la mierda porque uno se le ha olvidado Y yo lo garbote Yo, Goku Que Vegeta Vegeta y su colega Nappa Se cargaron a Chaos A Chaos Que era un niño malito Era un niño Se lo cargaron sin contemplaciones No lo hagas No Near Wherever you are Pues ahí va Goku Ahí va Goku Mi compadre Vegeta Vegeta, hermano No te falta ni gloria Que te digo otra cosa Todo el mundo conocemos a Chi Chi A su mujer Todo el mundo la conocemos Los pirriakes que se pillan porque Goku llega tarde a comer ¿Tú te crees que Chi Chi va a dejar a Goku que se junte con Vegeta? Me imagino a Goku saliendo por la puerta y diciéndole Hey Chi Chi, mi amor He quedado con Vegeta para tomar unas cañas aquí abajo En el bar de Paco ¿Perdona? ¿Con Vegeta? No, no, no De eso nada ¿Tú a quién le has cazado conmigo? Con Vegeta Ese no trae nada bueno Ese no trae nada bueno Ese es su colega Nappa Menudo personaje Os vais a ir de puta Os vais a ir de puta que os conozco Joder Chi Chi Que es mi compadre Vegeta Who told the for life? Ni compadre ni polla de mi nada Goku Peínate hombre Que es lo que tiene que hacer Que no tengo con Vegeta Me creo más que Piccolo le crezca al brazo Cuando se lo cortan Que Goku y Vegeta sean colegas Por ahí no paso Luego tenemos familia Madre mía Yo es que me pongo a hablar de esta serie Y es que me pongo a llamar Yo es que me pongo a hablar ya Iron Fist Iron Fist Para quien no sepa quién es Iron Fist Yo os lo cuento No os preocupéis Iron Fist es una serie producida por Netflix Que a la misma vez Pertenece a Marvel Y es de un superhéroe llamado Danny Ram Que literalmente Literalmente No es que sea mi forma de hablar Y yo lo exageré No, no, no Literalmente Palabra por palabra Iron Fist es la puta arma humana definitiva Iron Fist Escúchame Iron Fist ha estudiado Todas las artes marciales del mundo Del mundo Todas Todas Él ha inventado el discundo Ese hombre caga haciendo capoeira Tú ahora mismo Abre un gimnasio Inventa una nueva disciplina Y Iron Fist Ya la sabía Iron Fist inventó la patuca Luego aparte Tiene un puño ¿Vale? Un puño El puño de dragón No me acuerdo De dragón al puño Que se le ilumina ¿Vale? Y se vuelve todo loco Es fuerza magnificada Fuerza pura Eso es la teoría Eso es en los cómics Porque en Netflix En Netflix El Iron Fist es un mierda El Iron Fist es Cuando los superhéroes Hacen un botellón Mandan a Iron Fist A poner hielo Es el inútil del grupo Si no habéis visto la serie Por favor Verla Verla O meterse en Youtube Highlight Iron Fist pelea ¿Me podéis explicar Cómo es posible Que un hombre Un Shabbat Que desde las 8 de la mañana Hasta las 12 de la noche Está haciendo artes marciales Con los monjes del tibet 24 horas 18 años Haciendo artes marciales ¿Cómo es posible Que llegue un puerto En el discoteque Le haga así Y lo tumbe Que no te lo digo en serio Que de qué vas Payaso Pero ellos guan Guan Aparte Escúchame Escúchame La mierda de poder Que le habéis dado Que es que si le ilumina El brazo ¿Dónde va Iron Fist? ¿Eh? Que un Goosey Luz Da más respeto que tú Cuando por fin Se le enciende el brazo Que es su poder absoluto ¿Eh? No hace una puta mierda Le siguen tumbando igual ¿Tú qué haces por las noches? ¿Qué pones? El brazo a cargar Con el cable del iPhone Cargando mi madre ¿Para qué? No lo sé No hace nada A veces Pa' disimular Pa' disimular Te derriba un muro Pero ya ves tú ¿Quién no derriba un muro A día de hoy? Ese es Iron Fist Iron Fist El puto amo Luego tenemos familia De cualquier día Yo no me creo De cualquier día ¿No me la creo? No me la creo Hice lo que muchos Estaréis pensando ahora Alberto ¿Cómo te la vas a creer? Pero si es de zombie Los zombies no existen Que los zombies no existen Máquina ¿Qué habla monstruo? ¿Tú has visto la gente Que sale del Pasha Ibiza A las 7 de la mañana? ¿Eh? ¿Tú la has visto monstruo? ¿Tú la has visto la carita? ¿La has visto las manos? Que sale en todo el Pasha Ibiza así ¡Urruh! 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 ¡Pos claro que con los zombies monstruos! Lo que yo no me creo Es que en The Walking Dead En pleno apocalipsis Zombie La gente se ponga A trabajar ¿Tú estás salado? Te encuentras uno Con una soleta Abriendo zanjas Pa' plantar tomates Al otro cortando hierro Levantando muros Pa' no sé Pa' levantar muros Vamos Tú en España En pleno apocalipsis Le das una soleta A un español Una soleta Rick Dale una soleta A un español Te voy a decir yo Lo que va a hacer Con la soleta Va a trabajar pirri Rick Pirri Eso aquí en España Lo pasa yo Tú en español En pleno apocalipsis Si tú le das una soleta Y lo primero que haces Quita, aviso Quita, hombre Que tengo alergia a salado Alergia a la soleta Atrás Míramelo, míramelo Que tú en pleno apocalipsis Que no tienes que madrugar Que no tienes un jefe que te dé por culo Que no tienes que sacar currículum Que tú te vas a poner a trabajar Que ve a trabajar Yo en pleno apocalipsis Pero tú eres tonto Yo soy yo Es más, os digo otra cosa Si yo estuviera en The Walking Dead Si yo estuviera en el grupo de Rick Yo tengo muy claro Cuál es mi función Yo lo tengo muy claro Yo hay una magistería Pa matar y follar Matar, follar Matar y follar Y ahora sé lo que muchos estáis pensando O muchas más bien Joder Alberto Eres muy guarro Siempre estás pensando en lo mismo Perdona No te equivoques conmigo ¿Vale guapa? Soy un puto héroe Yo no follo por placer Yo no follo por satisfacción propia Yo follo Para repoblar la humanidad Me sacrifico por el equipo El mundo se está chingando Cada vez hay más zombies En la lejanía Y en la cercanía La balanza es que compensarla Que hay 10 zombies por metro cuadrado Te hago 20 niños en una tarde Te hago 20 niños en una tarde Y ahí está el tío Aguantando el tipo Y no me quejo Coño Y no me quejo Vamos A mí Rick se me acerga Con una solete Soy el primero que le pega a tu No te queda ahí Otra serie que yo no me creo familia es ¿Cómo conocí a vuestra madre? No me la creo No me la creo ¿Cómo conocí a vuestra madre? Un grupo de colegas ¿Eh? Que se reúne en el piso de De uno de ellos ¿No? Y viven Peripecias Peripecias Y molan un montón ¿Habéis visto a Ted? A mí esto me toca A mí esto me toca Porque yo lo vivío Yo lo vivío Todos lo sabéis Yo lo vivío Ted es un inútil Vamos a ver Ted Vamos a ver Ted Porque yo no sé en Estados Unidos Pero en España En España Una tía Robin Que está buenísima Con 30 años Periodista Sabe lo que quiere Ha luchado por ello No trabaja en la típica perfumería Que le ha metido su prima ¿Eh? Porque conoce a la dueña No, no, no Periodista Estudio Una tía con 30 años Que está buenísima Que va todos los putos días A casa de los colegas ¿Eh? A casa de los colegas Ted Pero tú ¿Tú qué te crees Que quiere esa tía? Ted ¡Robin quiere polla! Y no me malinterpretéis No, no, en serio Que no soy un guarro Pero es que son blanco Y en botella Que persona con 30 años Periodista Que está buenísima Que tiene ya media vida Esa Que esa tía Podría estar con quien le tira la gana Podría estar con cualquiera En vez de en su casa ¿Eh? Haciendo su vida Teniendo chavales O viajando por Tailandia Yo que sé Yo que sé Se va a casa de los colegas Todos los días Venga ahí En plan nini Y yo te colega Que esa quiere que lanzarse En bien pisorra Deja a ti de tantas vueltas En taxi Con el puto paragu amarillo Y en zarzala Porque ya me explicaréis Que hace una tía De 30 años Con el porvenir resuelto ¿Eh? Yendo todos los días A casa de los colegas Que, que, que Que sois Kimi y Valle Que sois Ruth y Cabano ¿Eh? Con 15 años Esto que es física o química No Zúmbatela bien Zúmbat Y a tomar por culo Nos hubiéramos ahorrado 3 temporadas ¿Poner y dice nada? Nadie dice nada Perdonad familia Perdonad Pero es que estas cosas Me ponen nervioso Me, me enervo Cuando veo estas cosas Que nadie más ve Y ya para acabar La última serie ¿Eh? Que tengo ya para decir Madre mía Aquí os habéis coronado Os habéis coronado Narcos Bueno a ver Que quede claro Narcos si me la creo Porque son sucesos Que han pasado de verdad No Hay constancia de ello Pero Pero Seamos sinceros Familia Seamos Sinceros Habéis visto a Pablo Escobar Habéis visto a Pablo Escobar ¿Eh? ¿Dónde va Pablo Escobar? ¿Eh? Que parece el putanero de mi pueblo Pablo Escobar ¿Me podéis explicar Cómo coño han dejado Que ese tío llegue A lo más alto? ¿Pero tú lo has visto Juan? Que en vez de narcotraficante Lo que parece un jubilado Que juega a la petanca Tú lo has visto esa barriga Ese bigote Ese peinadito Tú con los rizos aquí detrás Y ahora Soy Pablo Galía Escobar Y ahora mismo te digo Plata O plomo ¿Estás hablando Pablo? ¿Mm? Con la pargata en la boca Quédate la pargata en la boca Antes de hablar Anda Pablo Y apúntate a A Batuca o a Crofi Picha porque no veas Mira, 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 mira Está hablando Y se está asfixiando ¿Qué respeto va a dar Pablo Escobar? Por Dios Pensadlo Antes de que Pablo llegara A la puta cresta de la ola ¿No? Que cuando iba a los lados Iba con 27 Y con pistolas Así todo el mundo es duro Pablo Así todo el mundo es peligroso Pero cuando Pablo empezó Ese día en que Pablo Se dio a la calle Y dijo Soy Pablo Gavilla Coal Gavilla Te reviento Hue puta Yo le meto a Pablo Esa clase de huella en la boca ¿Dónde va Pablo? ¿Dónde va Pablo? Que no tiene ni me de aguantar Pablo Con el bigote de mierda que me lleva ¿Quién se cree esto? Por Dios Narcos Me cago en la puta En fin, chavales Ya hemos terminado ¿Qué hemos aprendido hoy? Que antes de posturiar de series De yo veo juegos de trono Yo veo los otros Yo veo los otros Mírala bien Analízala Por cierto familia ¿Sabéis de esa gente Que a finales de agosto A principios de septiembre ¿No? Llueve media horilla Un par de tardes ¿No? Y están todos alarmados Como ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Shh! ¿Qué estás viendo? Y yo, 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 yo Diciembre ¿Ves? Invierno ¡Ya es invierno! ¿Ves? Y la gente con la sudadera El chándal Mira, mira Pues posturo de invierno Esa gente son como Como un poco subnormales ¿No? Una mijilla ¿No? ¿Verdad? I'm feeling long When the dark cool My heart beat And I can't even hear The death speak I can't breathe Nightmares and bad dreams I can't breathe Open my eyes Soled till I see My mouth face Ola How messy on death Cause death hurt And it's every human destiny Man of the choice I can't breathe